Bueno, empezamos octubre y tengo que empezar este video de la siguiente forma. ¡Feliz Navidad a todos los que me ven! Bueno, ya está bien, solamente a los venezolanos que me ven, los demás que se jodan. ¡Bienvenidos al mundo donde en Venezuela ya es Navidad! Bueno, siendo que no hay nada nuevo por ahora, puesto que los eventos están algo flojitos, dije si me ocurrió hacer este video con respecto al pergamino este cochino que es un poco estafador. Vamos a ver qué cosa le salió a cada uno de mis suscriptores. Bueno, pues obviamente no a todos, sino a los 64 que comentaron acá, para ver si alguno de ustedes ha tenido suerte con esta cosa, puesto que yo al momento del día de hoy que estoy grabando solo tengo uno. Y ya mañana por el check-in de las cartas tendré la última carta que me falta, creo que es la de topa, entonces ya tendré ahí mis dos pergaminos estafadores. Así que mejor empecemos de una vez. A ver, por el poder de los chamos navideños, vamos a leer los comentarios que tenemos por acá. ¿Alguna de estas abanijas habrá sacado algún Adfai o no? La verdad no lo sé. A ver, ¿qué dice acá? Joseph dice que le salió un legendario Kaito. Allá ese es el, ¿cómo se llama este tipo? El Samurai de Fuego. ¿Es el de Fuego o el de Agua? Ya no recuerdo, uno se llama Jun, uno se llama, bueno, Kaito, el otro no recuerdo la verdad. Otro creo que se llama Kaz. Bueno, sinceramente no sé, pero la cosa es que le salió un Samurai de tipo básico. Bueno, acá el señor Aarón dice que le salió una pinche pierre de viento. Pues estamos jodidos, mano. A ver, acá dice Emiliano, le salió una cítara de viento. O sea, esa tuerta, esa ciega de viento. Qué asco. A ver, acá a Kratos ya nos está cambiando un poquito, así que le vamos a dar el corazón. Dice que le salió una agente Neostón de Luz, la cual obviamente no es un H.O.H. O al menos hasta ahora, y no es mala por supuesto, pero es como que bueno, a nada. A ver, Omar dice, me salió el pollo de cuatro de viento súper feliz como el pollo de viento. ¿Cuál es ese pollo? Súper feliz, nada más tenía como 10, me faltaba uno sin duda. Un poco de sarcasmo en tu comentario. Pero, ¿quién es el pollo de viento de cuatro estrellas? Te soy sincero, no se me ocurre ninguno. ¿De quién estás hablando? Estaba pensando en los grifos. No, por supuesto, porque esos son tres estrellas. Techar no puede ser porque es un cochino cinco estrellas. No, te soy sincero, quizás a esta hora mi cerebro no funciona, así que mejor continuemos. Dice aquí, Nuzin le salió una hundine de viento y el vampiro de viento. Ah, ya, será porque él ya consiguió sus dos cochinos pergaminos estafadores. En este caso, sí se cumplió. A ver, acá, Jorge Luis Peralta dice, una flamante lisa, lisa de Blackpink. Uy, qué rico. Bueno, obviamente que no le salió lisa de Blackpink, si no le salió una cabezona de fuego, la agente Neustrón que recientemente fue hace poco, nada más H.O.H. Bueno, al menos acá a Johan dice, le salió. Por lo menos me salió el surfista de viento, así que tú acá con ganas te doy mi corazón y te dejo tu cochino gz. Bueno, a ver, seguimos. Dice acá, Eric, me tocó el poderoso mago brownie de viento. Ahora sí, si eres G3. Bueno, acá Black dice también que le tocó el todopoderoso caballero de muerte de fuego, o sea, Arnold, no esperaba nada y me decepcionaron de igual forma, pues siempre suele pasar así. Bueno, acá dice, Juan Márquez me tocó otra lápiz, qué asquerosidad. John Freddy dice lo siguiente, le salió una asesina de viento. Vaya mierda de viento. Ya se me están yendo las esperanzas Gómez con este pergamino, puesto que seguramente mañana que voy a invocar, me van a salir temiendo los cochinos cuatro estrellas. A ver, seguimos. Acá dice Nathan. Ah, bueno, debe ser Nathan. Nathan dice que le salió una hundine de fuego. A ver, acá a Daniel Mejía le salió un bárbaro, o sea, el rey bárbaro de agua. Este tipo se llama, creo que, Jruñir o algo así, pero aún así F. A ver, dice acá, Wilber, le salió la paladina Dark, o sea, Leona. Bueno, para empezar, ¿quién en su sano juicio elige a Leona en esa lista? Pero bueno, aún así, gracias, supongo. No, gracias, no. Felicidades. Bueno, en todo caso, sería gracias por comentar, pero bueno, ahí te dejo tu GZ por tu cochina Leona. Ah, y bueno, por supuesto, tu corazón. A ver, ¿qué más dice acá? Mauricio dice lo siguiente, me tocó el mejor monstruo del juego, la hundine de agua. Pipi, pipi, pipi. Por lo que veo acá, todos están con la chispa del sarcasmo. Dice aquí, Paulo, me tocó el monstruo del juego. Una... No, dice acá, me tocó... Ah, creo que le faltó la palabra mejor, me tocó el mejor monstruo del juego. Una herrera de fuego, qué asco. A ver, acá, Dango dice que le salió una dama mágica de fuego, o sea, se refiere a Star. Esa tipa es buena, por supuesto, pero... A ver, seguimos, acá dice Milton Guerrero. Una sirena de fuego, gracias, con tu as, justo lo que necesitaba. Hoy sí que despertaron con la chispa del sarcasmo. A ver, ¿qué dice acá, Luis? Voy a esperar a que sea mi cumpleaños el 21 de octubre. Bueno, entonces falta todavía. Estoy ahorrando muchos pergaminos. Llevo 500 y algo. Bueno, pues, espero que tenga suerte y no como los demás. Bueno, acá, el señor bajo perfil dice que le salió una ciega encima con ese. Una ciega de agua. Esta tipa, ¿cómo se llama? Se llama algo de, no sé. Hongjong, Woljung. No sé, la verdad, tiene un nombre muy, pero muy coreano. No importa, al fin y al cabo. A ver, acá, Yellow King dice que le salió la sucubo de fuego. Qué rico, pero a la vez, qué asco. A ver, acá, Jesus dice, le salió la bailarina de espadas de cuatro estrellas. Esa tipa es buena, pero aún así sigue siendo un cuatro estrellas. A ver, Ulises dice, me salió una cochina driada de agua. Qué peor estafa que esa. Y eso que le falta un pergamino más. Espero que tenga más suerte por ahí, si no está jodido. Acá, el runner dice que le salió un payaso de agua, sea Cian. Ah, mira, acá, Emanuel Uchiha dice que sacó un helaril. Así que tú también te llevas tu cochino GZ. A ver, acá tenemos a Rubén. Dice lo siguiente, Silfo de viento de cuatro estrellas. O sea, ese tipo llamado, llamado, llamado Shimitae. Ya me suponía que muy probable nada. Pero bueno, no me quejo. Hace poco saqué varios Nat Vibes y el LND de la colaboración. Esperemos más adelante la suerte llegue de nueva cuenta. Ok, muy bien, pero aún así, F y a la vez GZ. Sora Kaelun dice acá, me tocó por enésima vez una Sky Dancer de agua. A esa tipa se llama Millan. Con tantas que salieron, puedo armar hasta casi tres a full skill ups. Qué asco. Bueno, acá tenemos a José Luis, el cual sacó una gata del té. Ah, ya debe ser una dama mágica de té, pero no se sabe de qué elemento. Así que, F aún así. Bueno, acá el señor DC dice que le salió un mago brownie de aire. O sea, de aire encima, ¿no? Se refiere al tipo este de, ¿cómo se llama? Se llama Aquila. Acá, a la estimada Jessica le salió un Horus de viento. Ese pollo es bueno, pero aún así, F. A Nicolás le salió una asesina de agua. A el mentalista le salió una sucubo de agua. Pi, 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 pi. A Jorge Luis le salió, dice, en mi caso, esperaré a que den el tercero por cupón. Bueno, pues con suerte, sí. Aún así, te deseo suerte. Carlos Eduardo dice, lo invoqué a los 10 minutos de obtenerlo y saqué a mi tercer L&D, mi querido Groguen. Qué hijo. Y le voy a colocar eso. Qué hijo de Pooh, pero aún así, GZ. Ya está, ahí está tu comentario. Bueno, acá a O'Hara le salió, dice, una lía, que son cuatro estrellas de luz, pero aún así la tipa es buena. Así que te dejo, no un corazón, sino un like. A Sebas Rojas le salió una herrera de oscuridad, dice, a nada con la cara de Pac-Man. Esa tipa es buena, pero pues es como que, bueno, está bien a nada. Así que una vez más, tu cochino like. A ver, dice acá, Dani Parra. Ya, yo ya me dio vergüenza mencionar lo que me salió, dice, Ash. A ver, seguimos todavía porque hay varios comentarios más. Pensé que eran pocos, ¿no? Dice acá el señor SR. Bueno, señor P, lápiz y no es broma, qué asco. Bueno, acá el señor Isabo, no sé qué diablos. Bueno, Isa, le salieron Fiona, la Siri de oscuridad y una Nora. Bueno, en este caso, tú si tuviste suerte. Así que toma tu corazón y, por supuesto, tu geseta. Dice acá Brian que todavía le llegan mañana, así que simplemente a esperar. Acá a Michael dice, nada, hasta mañana lo del perga es can gratuito, pero ni lo que invoca. Seguramente un día te demoraste porque mi cuenta pequeña también pasó lo mismo. Y recuerda que al menos en mi caso me falta una carta nada más, así que seguramente mañana estaría invocando. Octavio dice, evento basura, me tocó un lich de viento, qué porquería. Pedro Rodríguez dice que le salió puro camote, o sea, pura basura nada más. Pero aún así, el camote es rico. A ver, ¿qué dice acá? Sombra, nada, llevo 14 tarjetas porque no dejan de salir repetidas. Y la neta, no quiero mi Lushin número 250, F. A ver, Diego Ruiz dice, sí, me salió un maldito garo, pobrecito. Raúl Berenes dice, expectativa 2 lápiz, realidad, Tejar, todavía no me lo creo. Bueno, tuviste suerte. Y la zorra de nueve colas de agua, bueno, al menos tu Tejar lo salva. Así que toma tu corazón y, por supuesto, tu cochino y asqueroso GZ. Acá a Carlos le salió un taoísta de agua, así que F por ti. A Ulises le tocó en la segunda invocación un bail. Muy bien, por supuesto, porque eso fue lo que tú quisiste. Que fue de los que seleccioné, por supuesto. Entonces, una vez más, corazón y tu cochino y asqueroso GZ. A ver, James dice, esa porquería de pergamino de ese video le me dio una basura. Un mago brownie de agua. Más el esfuerzo, pues si, no tanta energía, simplemente se fue al agua. Dice aquí, Euger, hoy vi a Shombie invocar 45 de los escros nuevos a un sub. Y no le salió ni un Nat5, jajaja. Puro 4 este a random. Pobre man, dijo que eran como 2 mil dólares. Ah, y los míos los invoco todos en Navidad. Ah, bueno, tú simplemente vas a juntar nada más. Acá al señor Speck le salió la marionetista, porque es una mujer, no es un hombre. O bueno, ya por último es un trapo, pero le salió esa cosa llamada Smyther, así que supongo que GZ. Ah, mira lo que dije acá, no, Michael está corrigiendo, puesto que esa tipa, aunque no lo parezca, es una hembra y no es un macho. Ahora que lo pienso, hasta el momento tenemos dos familias de trapos en el juego. La familia de los umbramantes y la familia de las marionetistas. A ver, seguimos, Alexander dice, dama mágica de agua, por lo que veo es el 4 estrellas más recurrente en esta publicación, ¿verdad? Quizás a mí también me saldrá una cochina lápiz. Básicamente el monstruo que te dan a nivel 5, que porquería de evento, por supuesto, ¿no? Qué asco. A ver, Soquetsky dice, un H.O.H. caballero de la muerte de luz. Ese tipo se llama Conrado. Asco de evento desperdiciando un mes del décimo aniversario. Pues sí, ese evento fue una porquería, quizás el peor de todos hasta el momento. Ángel, yo ya tiré tres de esas mierdas. Asumo que uno habrás comprado, puesto que supuestamente dos son gratis nada más. Y ningún 5 estrellas me tocó, ni siquiera de los elementales. Dios mío, no recuerdo tener muchas expectativas con ese pergamino, porque en serio, que son estafa total, igual que todo en este juego. Pipi, pipi, pipi. A ver, esto ya son los últimos. Guzmán dice que le salió una china de luz. Ese tipo es buena, pero aún así es un cochino H.O.H. Dice, no pudo ser la Dark Tamare. Bueno, para los que no sepan, Tamare es una acortación de la palabra puta madre. Pues obviamente es un insulto de como que... Y finalmente tenemos acá a Emanuel dice, puras mentiras, el juego nunca una buena. No sé qué sacó, pero asumo que fue pura basura nada más, así que acabamos. Y es así como el Federico tiene miau, tiene miau. Bueno, una vez más, para que lo veas, estas son mis opciones, mis elecciones en este cochino pergamino estafador. Obviamente lo voy a invocar, pero no en este momento, porque aún me falta sacar un pergamino más. Que te dije hace rato que viene en las cartas. En mi caso en particular, no me sale la carta que me falta todavía, la cual es del señor Topa. Acá te voy a mostrar en este momento. Es la carta roja número 7. Y al menos para mi buena suerte, esa carta me la entrega mañana, puesto que aquí está en esta cosa del checking. Así que seguramente mañana estaré invocando. Ahora el problema es siendo que solamente son dos pergaminos y hace poco nada más ya invoqué todo lo que tenía. Y no tengo muchos pergaminos que me sobren. Y ni siquiera por último tengo aquí para juntar un trascendental y pues no creo que haga una disque mini invocación. Hago por último un short o lo invoco en un video hasta el final. Sabes que no sé, algo se me va a ocurrir por ahí, así que simplemente deseame suerte, aunque ya para qué. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a todos los pobrecitos que solamente le salieron unos cochinos cuatro estrellas. Y si no. Pues váyanse al carajo, yo me voy.